Una reunión con FUNDEC, donde suceden varias cosas. La primera, recordemos que es un aniversario más de la Declaración de los Derechos Humanos, esa es la primera. La segunda es que vamos a firmar varias iniciativas de ley, bien importantes, con la presencia de FUNDEC, y vamos a conocer un programa, ahí está ligado un poquito a lo que decíamos acá, de acompañamiento a familiares de las víctimas de desaparición. Va a ser un acto muy trascendente, va a ser algo que va a marcar el destino del país en la atención al tema de la desaparición de personas. Estamos haciendo una serie de programas de formación de personas en el tema de la desaparición de personas. de los ministerios públicos, peritos, trabajadores sociales, porque es un fenómeno que apareció en México que antes no existía. Con imágenes de Carlos Hernández, para RSG informó Eduardo Hernández.